Una camioneta Chevrolet tipo blazer fue tragada literalmente por un deslave que la llevó hasta un arroyo donde permaneció toda la noche del sábado. Se informó que luego de registrarse la fuerte lluvia, los arroyos que se encuentran desde Palmares hasta Boca de Tomatlán comenzaron a bajar mucha agua debido al exceso, trajo consigo tierra, piedras y árboles. Fue en la playa Garza Blanca donde se encontraba la camioneta estacionada y debido a la gran cantidad de agua, el arroyo que corre por esa zona se salió y este comenzó a llevarse la camioneta al cruzar la carretera, llegó hasta la orilla donde comenzó a derrumbar el paredón, por lo que la camioneta cayó hasta el arroyo donde estuvo por varias horas. La mañana del domingo, personal de tránsito y una grúa acudieron al sitio donde procedieron a sacarla. El propietario señaló que apenas hacía dos meses la había sacado del taller de laminado y pintura debido a una volcadura. El vehículo fue llevado a un taller donde el afectado solicitó, convirtiéndose en uno más de los afectados por las lluvias registradas en la zona sur. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Gracias. Gracias.